Llamada a Pista, episodio 96 Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la par que especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, un año más. Maribel Matei, buenos días. Buenos días, Willy. Santiago Godoy, feliz año, Santiago. Pues menos mal que me dices ahora, ni una llamada, ni un whatsapp, ni un feliz año nuevo. Hasta Matei me escribió, Willy, hasta Matei me escribió y tú, haciéndote el longuis, yo, tu estrella, tu caballo ganador y no me cuidas, no me cuidas. Yo ya estoy, me están tanteando otros podcasts, que lo sepas. Yo he aprovechado estas navidades para cortar toda relación con la gente, con el mundo y con el universo y poder descansar completamente. Así que no te he llamado, es verdad. Pero yo no soy un cualquiera, Willy. Yo no soy un cualquiera. Quería descansar de ti, Santi, no has entendido. Me echará de menos. Cuando se vaya, me echará de menos. Oye, no me digas que te han llamado de Alemania para el podcast este del Max Hartung. No, no. Me ha llamado Borca Barredo. Me encanta la cocina. Oye, os lo recomiendo. El tío es un catacrack. Eres muy multifacético, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis empezado el año, chicos? Este 2021, ¿cómo lo habéis empezado? ¿Con buen pie o con mal pie? Ah, yo cojonudo. O sea, la verdad es que he descansado, he aprovechado ahí para ponerme al día con facturas e IVAs. Ha venido un cierre, que se ha prorrogado ahora, visto lo visto. La peor temporal de nieve y de frío que ha habido en los últimos 100 años de la península. Todo cojonudo, tío. La verdad es que me flipa. Yo no hubiera deseado un año, un inicio de año mejor. Oye, solo buenas noticias desde Viranova, ¿eh? Qué bien. Oye, Maribel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay algo que quieras comentarnos de lo que sucede en la capital o no? Bueno, pues igual con la supernevada esta que nos cayó, que ha reventado todo el sistema de todo, de transportes, de absolutamente todo. Pero bueno, como es año olímpico, yo en cuanto empezó el 2021 a las 00.01 dije, ya es año olímpico. Todo lo que pase, ya da igual. O sea, para mí ese es el nivel de importancia de los Juegos Olímpicos. Pero ¿seguimos creyendo que harán olimpiadas o no? Como no haya Juegos Olímpicos, yo ya me muero directamente. Miguel, que has tenido dos años olímpicos, ¿eh? Esto no lo puede decir tanta gente. Sí, dos años olímpicos y en Juegos Olímpicos. Bueno. ¿Año olímpico es aquel que se hacen los Juegos Olímpicos? No sé. O sea, yo espero que se hagan, de verdad, porque para mí es... O sea, yo es que me veo todos los deportes. O sea, verdaderamente. Sí, hay que ser optimista en esta vida. Si no, ¿qué nos queda, eh, Willy? Si no, hay que reciclar, hay que ser optimista, hay que... Madre mía. Hay que reinventarse uno mismo. Hay que reinventarse uno mismo. Lo que nos queda es vivir en una mansión como yo y ver las cosas desde lejos, ¿sabes? Donde los problemas mundanos de la gente mundana se ven desde lo lejos. En mi atalaya, donde vislumbro el horizonte del mar. Qué bonito, qué bonito. No, pero lo que sí que vislumbro desde la atalaya de mi casa es a alguien que siempre viene a ayudarnos y apoyarnos, que es nuestro patrocinador. Que una semana más y un año más, este 2021, seguimos con NEP. Oye, que esto es aniversario de patrocinio, ¿eh? Que llevan los NEPs un año patrocinando este programa, ¿qué os parece? Un año ya. Un año ya. Joder. Pero es que este programa es el tercer año, es el tercer año, ¿eh? Empezamos nuestro tercer año de programa, Santiago Godoy. Es difícil deshacerse de los NEPs de patrocinador como que se caiga un NEPs de una punta, ¿eh? Ahí lo tenemos, ahí bien aferrado, ¿eh? Qué bueno. Ahí está, han venido, esperemos que para quedarse. Bueno, ¿lo veis de fondo? Hay alguien que no conoce los NEPs, por el amor de Dios. Los NEPs son los tornillos que van a hacer que aquel tocado que perdías porque la punta te saltaba, pues que esto no te suceda más. Por el amor de Dios, cómprate unos. ¿Dónde los puedes comprar? En fencingfan.com, ¿eh? En www.fencingfan.com o en tu distribuidor favorito que seguro que también los tiene. Así que, recomendación llamada pistera, cómprate unos NEPs. Creo que fue el regalo estrella de Navidades y Reyes, ¿eh? Una canastilla a NEPs. Yo se la regalé a mis hijos. Regalarle cosas pequeñas a los niños está mal, Santi. ¿Cuántas de esto tenemos que decir? Y las tijeras tampoco están bien. Ah, lo que bueno es que lo cagan. Tal como lo ingieren, lo cagan. Hay que rebotar un poquito y lo pueden volver a ingerir. No hay nada como competir por el premio al padre del año. Bueno, una manera, ¿eh? ¿Sabéis qué dicen por ahí también? Que para ganar puntos, para conseguir el premio del padre o la madre del año, hay que hacer una cosa que es muy importante, que es ser mecenas de llamada pista. Yo ahí lo dejo. Lo dejo sobre la mesa. Yo creo que es un cuarto beneficio del cual nunca hemos hablado, pero que deberíamos hablar cuanto antes, ¿eh? ¿Qué es un mecenas? Pues un mecenas es un oyente que ha decidido que el contenido de llamada pista tiene tanto valor que nos apoya económicamente para que sigamos generando contenido cada semana, cada viernes, hablando de noticias, hablando de competiciones, hablando de elementos tácticos técnicos, hablando, invitando gente que sabe mucho más que nosotros o no. Lo hace a través de una aportación mensual pues muy módica. Oye, casi prácticamente lo que te cuesta un par de curasanes de chocolate, como aquel que dice, ¿no? Y además es mucho más sano que comerte un culo en el chocolate. ¿Y qué ganas siendo mecenas? Esto es muy importante. Si nos envías un audio, te lo publicamos en directo. Bueno, en diferido, que esto es en diferido, ¿eh? Pero, oye, está muy bien. Así que también tú puedes compartir tus ideas. Y esto ya lo ha hecho más de uno, ¿eh? Recordemos. Segundo, te nombramos en el programa. Que esto está muy bien. Que esto te da visibilidad. Que escuchas tu nombre en un programa de radio, de nicho, sobre el prima, está bien. Está bien. Y, oye, y muy importante, también lo puedes comentar con los colegas y decir que tú haces algo que ya hacían los griegos, ¿eh? Que es hacer mecenas o ser mecenas de un proyecto como el de Llamada Pistola. Todo el mundo sabe que la gente se hace mecenas para que le invita la cerveza. O sea, esto debéis tenerlo claro ya. Has visto que no he dicho nada, ¿eh? Porque sé que este tema, ese beneficio, ya no lo digo porque nos puede traer por la calle de la amargura, ¿eh? Bueno, en el momento en que tengamos 100 mecenas, a lo mejor deberíamos eliminarlo. Pero por ahora yo me comprometo. Por lo pronto no has pagado ni una, ¿no? O sea, te ha salido redondo. Bueno, pero es que estamos en una pandemia mundial, Santi. O sea, es que... Ah, claro. No, no te has jodido. Así también yo invito a Mariscadas, ¿eh? Oye, pero estamos en pandemia. Quizás la semana que viene ya se acaba. Oye, antes de entrar con las noticias de la semana y con el contenido, os quiero compartir una cosa muy importante. Nuestro último episodio, el episodio 95 de Llamada a Pista, que hicimos en directo el sábado. Oye, qué pedazo directo. Programón. Oye, ha tenido un montón de visitas, ¿eh? En YouTube. Yo me lo pongo para dormir. Sí, ¿verdad? Para dormir. Claro. Desde ese día lo he escuchado 15 veces. Hombre, yo lo que sé, lo que me han dicho las malas lenguas de Sitges, ¿eh? Es que ha sido la peluquería a finales de diciembre, ¿eh? Después de... Dios. Dios. Y luego Julen Pereira. No, para nada, para nada. Yo soy... Yo estoy... Me han dicho por varias otras malas lenguas que me quedaban muy bien. O sea que... Ya. ¿Sabes lo que pasa? La vanguardia siempre está torpedeada. Yo soy la vanguardia de esto. Entonces, yo soy estoico. Yo recibo. Yo sé recibir. ¿Por qué? Porque sé que lo nuevo asusta, Willy. Lo nuevo asusta. No te preocupes. Esto va con la edad. Pero no te preocupes que pronto ya no estarás entre nosotros. Yo solo quiero decirte que las opiniones de tu madre están muy bien y yo las valoro mucho y me cae muy bien tu madre. Pero, hombre, hombre, a ver. Hay que filtrar un poquito. Hay que saber a quién hacer caso. Y a la mamá siempre se le va a decir. Exacto, exacto. Bueno, pero aparte de Santi, lo que quería comentaros es que recordad que teníamos un sorteo que explicamos durante el directo que tenía que ver con 3 premios que queríamos dar. Los neps se animaron y dijeron, oye, que Llamada Pista hace un directo, pues yo a aquella gente que vaya le voy a entregar, le voy a sortear unos neps de florete y unos neps de espada. Y nosotros dijimos, hombre, no vamos a ser menos. Un parche de Llamada Pista tenemos que ponerlo en esta lista. Así que decidimos dar estos 3 premios entre la gente que había compartido la última publicación de Llamada Pista compartiéndolo con algunos amigos y el sorteo lo hicimos pues durante las navidades. ¿Alguno ya ha preguntado por redes sociales qué ha pasado con este sorteo? Pues aquí tenéis en notición. Tenemos los 3 premiados para estos 3 premios. El primero es nuestro amigo compañero Luis Miguel Pascual, para el cual le vamos a enviar y entregar. Luis, esto cuando lo escuches no lo habremos hablado contigo todavía, así que será una grata sorpresa seguramente. Pero hablaremos para que te podamos hacer entrega de los neps de florete, para que los puedas disfrutar, compartir, porque hay más de uno. Piensa que te quedas un par tú y a lo mejor le das un par a tu parienta o le das a un compañero de club. También está bien. Es una buena manera también de compartir la felicidad. En segunda posición y llevándose los neps de espada tenemos al incansable Edu Sánchez. Edu Sánchez que nos apoya, nuestro mecena. Uno de nuestros guardos. Edu, que te has llevado unos neps de espada. Felicidades. Te ha tocado entre entre aquellos que participaron del sorteo. Y en tercer lugar, nuestro amigo, y este es un amigo que conocemos desde mucho tiempo, que es un compañero, un compañero de exam, Xavi Guilera. Xavi, parchazo de llamada a pista. ¿Qué te parece? Pues no te preocupes que en breve te contactaremos bien y te haremos entrega y envío de esa maravilla de parche del siglo XXI. Hecho, vamos, con las mejores telas que pueden haber y tenemos entrega a él. Así que a todos los compañeros, felicidades. Gracias a todos los que participasteis. Fue una maravilla. Y atentos, que a lo mejor esto puede volver a suceder. Esto nunca se sabe. Bueno, yo tengo que decir que no conocéis a Luismi, pero yo sí. Y desde aquí un abrazo. Gracias por estar ahí viéndonos y comentando. Y ya serán mecenas para que le inviten a hacer el seguidor del podcast, porque quizás entró solo y esto no lo escucha nunca. No, sí, sí, sí. Además, Alberto Pascual, que es su hermano, lo escucha. O sea que tenemos ahí fans incansables también. Pues muy bien, dicho todo esto, vamos con las noticias de la semana, porque tenemos noticias. Tenemos el nombre de la representante de la espada femenina en el preolímpico. En el 2021 competiré en la prueba preolímpica, que será la competición más exigente de mi carrera. Pero me he preparado para ello. Iré a defender con toda mi energía y la vuestra, nuestra plaza. Con estas palabras, Sala Fernández Calleja anunciaba su presencia en la última competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hizo a través de las redes sociales del Lázaro Cárdenas. La vigente campeona de España ha sido seleccionada por criterio técnico, ya que aunque encabeza el ranking preolímpico, no tiene los puntos mínimos para conseguir el pase directo al torneo. Conocemos esta noticia aún sin saber cuándo ni dónde se celebrará el evento. Se está barajando la posibilidad de realizar un torneo burbuja que aúne tanto las últimas pruebas puntuables para el ranking como la competición preolímpica. Sin embargo, el calendario no está nada claro. La FIE tiene en su página web fechas provisionales en febrero, pero lo más probable es que tengamos que esperar hasta el segundo trimestre del año para ver a nuestros tiradores internacionales sobre la pista. Mientras, crece el rechazo en Japón ante los Juegos Olímpicos. En plena tercera ola, más del 70% de los japoneses consideran que la cita olímpica debería aplazarse o cancelarse definitivamente. La encuesta realizada por una televisión nacional se enmarca en medio de la ampliación del estado de alarma y con cifras récord de contagios en el país. Hay preocupación porque los Juegos Olímpicos se conviertan en un nuevo foco de infección. Es por ello que el Comité Olímpico Internacional está considerando la adquisición de vacunas para intentar garantizar la inmunidad de todos los deportistas que residan en la Villa Olímpica, aunque aún no se ha señalado si será un requisito obligatorio. Rusia condenada en firme por el Tribunal de Arbitraje Deportivo El pasado mes de diciembre el TAS ratificaba la sanción deportiva a la Federación Rusa. La multa se ha reducido, eso sí, dos años son los que los deportistas rusos no podrán competir en Mundiales ni Juegos Olímpicos. Aún no conocemos las implicaciones que tendrá para la esgrima en Tokio, pero es muy probable que los tiradores y tiradoras no puedan competir bajo la bandera y el escudo ruso. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, mira, ya hemos hablado de Juegos Olímpicos de Japón y, oye, noticiones de Sara. Que sepamos todos que ya le dijimos a Sara que de vuelta de Navidades teníamos que invitar la llamada a la pista para hablar con ella y nos contase sobre su experiencia. Así que ahí la tenemos, preolímpica. Ya, bueno, al final el trabajo sale y habrá que esperar a ver en qué condiciones se puede desarrollar la competición. ¿Cuándo? Lo más importante, ¿no? Más que el dónde, es cuándo se hará y planificar hasta esa competición. Yo creo que ahora es un trago un poco duro por esta incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, Sara es yo creo que la mejor candidata a estas alturas porque no veo tiradoras mejor preparada que ella para presentarse en una competición de este calibre. Y lo bueno es que ahora tiene un objetivo tangible, ¿no? Aunque es cierto que hay muchas dudas sobre cuándo va a ser, cuándo y dónde, cómo de espacio, cuánto de espacio va a haber hasta los Juegos Olímpicos, pero tiene un objetivo tangible por el que trabajar que después de tantos meses sin tener una competición a la vista, pues siempre se agradece. Muy bien, muy bien. Oye, pues volviendo de vacaciones de Navidad, con todas las circunstancias que están sucediendo, seguimos teniendo noticias de Zirima y de Llamada Pista. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Santiago Godoy? ¿De qué contenido hemos propuesto para nuestros oyentes? Bueno, pues mira, año nuevo y lo que querían, bueno, yo la verdad es que vista las circunstancias en las que se ha desarrollado este inicio de año, ¿no? Que parece que apunta a maneras como el 2020, me gustaría hacer un poco la radiografía de lo que fue el 2020 y lo que podemos esperar del 2021 a nivel de clubes, ¿no? Sé que hay bastantes entrenadores que nos escuchan y que las previsiones de poder llegar a una nueva normalidad, una normalidad relativamente estable que nos permita desarrollar un entrenamiento continuo. Cada vez está más lejos. Pero bueno, yo quiero hacer un poco esta radiografía, como he dicho antes, de lo que nos ha permitido aprender el 2020 y lo que podemos ya esperar para el 2021 como manera de anticiparnos a lo que puede ser, ¿no? Entonces hemos, por ejemplo, el caso ahora de Cataluña, que estamos cerrados. Yo llevo cerrado el club 10 días y ahora han hecho un aplazamiento de 7 días más. Y bueno, la idea un poco es, teniendo todo el conocimiento que hemos podido coger del 2020, ¿no? De entrenamientos online, de planificaciones discontinuas, de establecer objetivos que mantengan a la gente un poco enganchada, ¿sí? Creo que es el momento de coger todo ese conocimiento que tenemos de previo, de que íbamos aprendiendo a hostias a veces, ¿no? O que íbamos aprendiendo durante su desarrollo, ¿no? Iba pasando las cosas, intentábamos tapar el agujero. Creo que ahora este 2021 nos puede permitir un poco de tranquilidad en ese sentido, ¿no? Qué cosas hemos hecho que funcionan, qué cosas hemos hecho que no valen la pena seguir. Y es un buen momento, esta cuesta de enero, ¿sí? Que la cuesta de enero ya sabemos que todos los clubes es un poco complicada, para poder establecer un plan discontinuo. Y esto a mí es algo que me costará, me genera un poco de incertidumbre, pero sigue siendo un plan. Entonces, hasta el momento hemos estado, teníamos en la cabeza o estábamos trabajando con una continuidad, ¿no? Siempre estábamos hablando de una continuidad, una evaluación, un corregir, ¿sí? Ahora lo que tenemos que estar atentos es que la discontinuidad será nuestro día a día. Entonces, qué elementos de los que ya hemos trabajado, de los que ya hemos hecho, de los que ya hemos podido comprobar que funciona o no funciona, debemos aplicar en este mediados de temporada, ¿no? Recordamos que será una temporada extremadamente corta, teniendo en cuenta que mayo será el último mes que se puedan desarrollar competiciones en el caso de que se puedan desarrollar. Pues establecer este conocimiento que es muy nuevo, pero que ya sabemos, ya tenemos una posibilidad de poder evaluarlo y poder trabajar sobre ello. Entonces, podemos tener dos planes, uno que se pueda trabajar in situ, otro que se pueda trabajar online o de manera no presencial y establecer unos criterios que no nos preocupemos que saldremos de estas, al final esto no puede ser eterno. Y que, bueno, que yo creo que ahora lo que toca es hacer un reset a nivel de trabajo, establecer unas nuevas pautas de trabajo, que eso siempre cuesta, pero es lo que debemos hacer, y estar preparados con los elementos que ya hemos trabajado en el sentido de, oye, ¿qué clases han tenido más seguimiento? ¿Qué clases han tenido menos seguimiento? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Dónde he de dejarlo como está? Porque ha funcionado muy bien. Y poco a poco establecer, pues esto, una temporada de seis meses vista o cinco meses vista, que nos permita, sobre todo, la continuidad de nuestros socios. Y lo que hablábamos hace un par de episodios, el conseguir que esta motivación de los tiradores y de las familias de los tiradores los mantenga ahí al pie del cañón, ¿no? Porque que vean que nosotros seguimos trabajando, que seguimos investigando, que seguimos trabajando para ellos, para que puedan seguir avanzando en la esgrima, quizás no tanto o tan bien como nos gustaría, pero eso no quiere decir que no puedan seguir trabajando y mejorando, aunque a menor nivel o a más lentitud. Maribel, vuestro caso, vuestra situación en Madrid, es un poco diferente, ¿no? Porque ahora no tenéis un cierre, podéis ir a entrenar, bueno, el cierre de la nieve, ¿no? Pero no hay un cierre vinculado al coronavirus. ¿Cuál es la situación que estáis viendo en vuestro club, por ejemplo? En mi club, por lo menos, es cierto que no estamos teniendo problemas de gente, es cierto que ahora mismo con las restricciones de aforo que hay estamos bastante completos, pero yo decía en otros capítulos, en otros programas, que al no haber competiciones, básicamente los objetivos que te propones son de aprendizaje, objetivos de que al ser también escuela, pues obviamente no tienes tantos objetivos de competición, pero los que tenías antes de la pandemia, pues ya del todo han desaparecido. A pesar de que en Madrid sí que se ha fijado un calendario territorial, que está disponible en la Federación Madrileña, que, bueno, que también teníamos calendario territorial hace unos meses y no se cumplió. Entonces, el problema que veo a la intermitencia, que a lo mejor no, en nuestro caso por ahora, no es el de Cataluña ni el de Santi, pero el problema que tiene la intermitencia es que también te pone trabas a esos objetivos de enseñanza, sobre todo con, lo veo con la gente más nueva, ¿no?, que nos ha entrado este año, que es muy difícil planear o llevar a cabo una evolución del aprendizaje de esas personas, ¿no? Entonces, intentaremos parchearlo, pues si a un día no pueden entrenar aquí, pues se van a Madrid a entrenar a otro club, intentándonos parchear esos días que se pierden por unas causas o por otras, porque al final el tema de Nevada es cierto que no es el tema de COVID, pero ya desde el principio de temporada te tienes que adaptar a una intermitencia con la que no puedes hacer mucho. Entonces, lo que dice Santi es totalmente cierto, tenemos que plantear una temporada, unos objetivos, una planificación deportiva distinta, tenemos que ser muy flexibles, o sea, si ya antes había causas que nos tenían que flexibilizar cierta planificación, pues ahora incluso más, tenemos que adaptarnos a esa flexibilidad y como dijo un gran profesor del curso de entrenadores en Movimientos Vida. ¿Verdad, Santi? Sí, sí, sí. No, la verdad es que tienes toda la razón. Creo que esto nos enseña a hacer un open mind, ¿no?, el establecer otro tipo de trabajo. Yo creo que el gran fallo que he tenido yo, y ahora hablo de manera personal, es intentar cuadrar la situación a mi estilo de trabajo. Y creo que ahí ha sido el gran fallo o en esta situación el gran hándicap, ¿no? Y no es que tengamos que adaptar la situación al estilo de trabajo, es que hay que adaptar el estilo de trabajo a la situación. Entonces, oye, siempre hemos dicho, ¿no? Un entrenamiento requiere de una evolución, de un análisis, de una marcación de objetivos, quizás este año como tal no podamos entrenar, al menos a nivel de club. Entonces, hay que planificar como actividad física, ¿no? Que la actividad física, ya sabemos que la diferencia entre entrenamiento y actividad física simplemente es que no hay, carece de esta continuidad, carece de este planeamiento, carece de este planificación de objetivos, pero sigue siendo igual de sano. Entonces, creo que yo tiraré por ese derrotero en el sentido de, oye, pues vamos a establecer sesiones sueltas en donde podamos hacerlo tanto online, como en la playa, como en el club, y establecer que, intentar dar a entender a los socios que, bueno, dependiendo de la situación en la que estemos, podremos hacer mejor o peor nuestro trabajo, pero que sepan que estamos ahí detrás intentando sacar adelante, bueno, un proyecto, ¿no? O sacar adelante un club en donde ellos son lo principal. Yo creo que una de las cosas que más está afectando a cualquier persona que ahora mismo esté liderando un proyecto, como puede ser el club de Esgrima, evidentemente, es el desgaste. O sea, el problema principal es que llevamos mucho tiempo así, llevamos mucho tiempo así, que si abrimos, que si cerramos, que si tenemos bajada de socios o de clientes, y eso hace que estemos entrando con esa falsa esperanza de que el 2021 va a ser diferente, pero bueno, es que de enero a diciembre, pues son días de diferencia, y cambia el año, no cambia absolutamente nada en la vida en general, aparte de un mayor frío quizás en enero, ¿no? Y eso hace que sea difícil que nos planteemos con el mismo optimismo y con la misma energía de buscar alternativas que muchos tenemos, que las que teníamos en marzo o en abril cuando todo esto empezaba, ¿no? Y sobre todo con ese marco temporal mental de, es que no sé cuándo va a acabar esto, ¿no? Ya pensábamos, esto acabará pronto, esto será una cuestión, ahora llega la vacuna, ¿no? Nueva esperanza, y esto debería tener un recorrido más o menos con un horizonte temporal, pero es que no lo sabemos. Y el peor enemigo que tenemos ahora es la falta de resiliencia, o sea, la falta de capacidad de volver a hacer un poco el mantenimiento, porque lo peor de todo esto es que no nos enfrentamos ante un cambio de modelo de un negocio, como podría ser, imagínate la digitalización, ¿no? Tú imagínate que los clubes se acabasen mañana, la gente ya no va a los clubes físicamente, ¿vale? La gente hace esgrima online, ¿vale? O sea, ahora digo una absurdidad, ¿no? Esto sería un cambio de modelo de negocio, ¿no? Que el mercado ha cambiado, ha variado, y o estás en el online o no estás, como le pasan en muchos negocios, ¿no? Eso no es verdad, eso no es la realidad. Lo que pasa es que las circunstaciones tienen que temporalmente esa propuesta de valor que tiene el club de esgrima, que necesariamente tiene la presencialidad, ¿vale? Ya no se pueda cumplir. Y aquí la cuestión no es cómo transformo mi negocio al online, sino cómo yo parcheo mi incapacidad de darle la propuesta de valor que le he prometido a mi socio, porque el socio al final paga una cuota mensual por una promesa, por una propuesta de valor, porque haré esto, me beneficiaré de aquello o de lo que sea, ¿no? Y cómo parío y cómo parcheo esa sensación de que, ostras, sigo pagando, pero no me das lo que yo quería, que en el fondo el socio tiene razón, pero no tiene nada que ver con que el club no haga las cosas como tiene que hacer o no sea proactivo en las soluciones, sino por una circunstancia puntual del entorno que, por desgracia, pues se va perpetuando en el tiempo, ¿no? Yo aquí voy a dar mi nota de optimismo. Yo he empezado el 2021 optimista. Y lo que decías de que la diferencia entre diciembre y enero son unos días, yo creo, como persona que ha estudiado comunicación, en la que los símbolos son muy importantes, que el valor simbólico que tiene que cambiar de año, igual que tiene valor simbólico, por ejemplo, para mí lo decía al principio, que este sea un año olímpico. Para mí es importante, no solo porque se celebra en unos Juegos Olímpicos, que es muy entretenido y demás, sino porque realmente, yo soy muy olimpista, es un símbolo, ¿no? Y de esperanza y de ilusión y demás. Entonces aquí lo simbólico cuenta mucho. Y yo creo que lo decía Santi esta mañana, bueno, antes de grabar, que decía de la importancia de ese núcleo de gente de un club, que se siente parte de un club y no deja de ayudar a pesar de que no le podamos dar todo el servicio. En el caso de nuestro club también pasó, gente que siguió pagando las cuotas dentro de sus capacidades, que obviamente también lo material, la capacidad económica, pues tiene mucho que ver. Pero realmente en la esgrima, y es una de las cosas que más me encanta de este deporte, es que los clubes son como familias, ¿no? Y siempre obtienes el apoyo de la familia del club. Y desde aquí dar las gracias a todos los socios de todos los clubes que seguro que han apoyado al máximo, a entrenadores, al cuerpo técnico en general, para que se siga manteniendo dentro de lo que decías tú, Willy, que no vamos a poder dar el mismo servicio en momentos seguramente puntuales, en nuestro caso en Madrid parece que por ahora no vamos a cerrar, pero en el caso de Santi, que parece que va un poquito para largo, que vean que hay movimiento, que vean que lo que están pagando es un proyecto que tiene pasado y que tiene futuro. Y creo que el club de Santi y otros tantos clubes que les pasa ahora mismo en toda España tienen futuro. O sea, que yo animo a aguantar. Tenemos que aguantar siempre. Eso por descontado, siempre. O sea, yo también. Creo que lo que nos hará salir hacia adelante es la manera de encararlo, ¿no? Y siempre es mejor. El otro día me dijeron una frase muy... La verdad es que está muy bien. Dice, los pesimistas viven igual que los optimistas, pero los optimistas viven muchísimo mejor. ¿Sabes? Entonces es siempre la manera de encarar una situación que quizás por lo larga que haya sido o lo duro que haya sido para algunos, si lo encaras bien, quizás se te hace más corto o quizás encuentras unas alternativas que si lo ves todo gris y oscuro, bueno, pues es más complicado. Pero ahí estamos trabajando y, bueno, a ver qué nos depara el 2021. Pero ni, como diría nuestro compañero, ¿quién fue el entrenador este? Abelardo. Ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos ni ahora somos el Bayern Leverkusen, ¿no? Tampoco venimos a estar tan mal ni vamos a ser ahora, la esgrima será el deporte rey de España. Entonces yo creo que debemos mantenernos con la humildad que nos caracteriza, con el trabajo que se ha visto que se ha hecho bien en muchos clubes de España y, bueno, seguir mirando hacia delante y pase lo que pase, pues aguantar con una espada, un florete o un saldo en la mano y afrontar lo que venga. Bueno, pues con nota de optimismo vamos a cerrar este primer episodio del 2021. Súper importante el apoyo de todas las familias y todos los socios que siguen ahí, que siguen apoyando a los clubs porque eso es lo que nos va a mantener, lo que va a mantener que la esgrima se siga practicando cuando todo esto acabe y que los clubs se puedan ir sobreviviendo. Así que lo que tenemos que hacer es intentar ser más resilientes, superar esa presión psicológica que genera esta continuidad de la situación y, oye, yo no sé si habrá año olímpico, o sea, ¿qué es año olímpico? Seguro. No sé si habrán olimpiadas en Japón o no este año, pero yo estoy con Maribel que esto tiene que pasar sí o sí. Así que, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un grupo en Telegram, tenemos un canal de YouTube, al loro, que si no estáis al loro, en YouTube hemos creado un canal y hemos empezado a subir todos los episodios y todos los capítulos de Llamada a Pista, así que los tenéis ahí para que podáis volver a escucharnos lo que hacíamos en el 2019. Y también en la página web que os podéis poner en contacto con nosotros en llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.